Este día en la Agenda Deportiva les contamos que Olimpia levantó la Copa Presidente al vencer 3 a 1 en la final a Platense en el Estadio Morazán de San Pedro Sula y coronarse como campeón invicto. El León se convirtió así en el más campeón de los torneos Copa con 3 en 1995, en el 98 y 2015. Real España y Platense le siguen con dos títulos. El equipo capitalino arrasó en los premios, pues también se llevaron las distinciones individuales. El jugador más valioso, Fabio de Sousa, máximo goleador, Fredrickson Elvir y portero menos batido, Edric Mingíbar. Por otra parte, luego de los disturbios del sábado en el estado de Yanquerros, en tal donde aficionados del Maratón y Real España protagonizaron una lucha campal, teniendo como consecuencia las agresiones a sus futbolistas y un aficionado muerto en la cercanía del estadio de la dirigencia urinegra, ha decidido prohibir el ingreso a la ultrafiel. El anuncio oficial se ha realizado ayer domingo, donde aclaran que la decisión se tomó en conjunto con la Policía Nacional. Informan que seguidores de los albos podrán entrar al sector de Preferencia y Silla, eso sí, no permitirán grupos organizados. Los sectores de Sol Sur y Este están reservados únicamente para hinchas aurinegros que deberán ir identificados. Los precios de taquilla para este juego, que se realizará el miércoles a las 7 de la noche, es de 60 lempiras en Sol, 200 Preferencia y 300 la localidad de Silla. Y en noticias internacionales, el entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, aseguró este lunes en Múnich que su equipo tiene un sello y que no renunciará a él mañana martes en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern, en un partido en que los azulgranas, según su entrenador, no especularán. El partido es mañana a las 12.45 hora de Honduras, Bayern Múnich ante el Barcelona en el Allianz Arena. Por hoy, es todo en los deportes.